Panamá Fishing Magazine, llega a ustedes gracias a Yamaha, motos, jetski y motores fuera de borda, Aftco, vistiendo a los pescadores desde 1958, restaurante o segredos de carne, churrasquería Roicio, Costa, los lentes de los pescadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los amigos de Seba Covete! ¡Vamos a comenzar esta faena! ¡Vamos rumbo Jicarón y Carita! ¡El Golfo de Chiriquí! Para los que no los conocen, nuestro país, un punto predilecto para la pesca deportiva turística. Señores, tenemos que seguir conservándolo, tenemos que seguir trabajando por el turismo. Es un gran motor de la economía nacional y lo tenemos gracias a la pesca deportiva que podemos practicar en el área de piñas, en el área de las perlas, en el área de Chiriquí. Y señores, esto se comienza a poner bueno. Ahí vemos la acción de los bonitos. Ya estábamos recogiéndolos, nos íbamos a preparar esos Tuna Tup para poder llevárnoslos al área del Golfo y tratar de buscar los Marlins. Algo que le gusta mucho al amigo Jim Wiss, que nos invitó, como ya les dije, a estos tremendos días de pesca. Y continuamos, señores. Ya saben, Panama Fitching Magazine somos un medio integrado en revista web. Sí, señores, así como lo escuchan, vamos a hacer el relanzamiento oficial de la revista digital para que le llegue a más personas a nivel nacional e internacional y sepan de lo que está pasando en Panamá en la pesca deportiva. Esperemos su apoyo y pronto le vamos a estar diciendo por las redes sociales cómo pueden lograr encontrar nuestra revista digital. Señores, son seis años de trabajo. Esto gracias a ustedes, a todos nuestros seguidores y a todos los amigos patrocinadores que siguen Panama Fitching Magazine dándole el apoyo requerido para poder lograr este gran programa que se lo debemos a ustedes. Así que no les hablo más, los dejo con lo que es la pesca deportiva, estas tremendas imágenes que les traemos a ustedes. Señores, la temporada de tuna comenzó, los torneos están arrancando, todo el mundo está ajustando, practiquemos un poquito más, incentivemos lo que es la pesca deportiva y esto es Panama Fitching Magazine. Luego de la captura de la tuna, ahí podemos ver el amigo Ariel, el capitán, cómo nos enseña lo que es filetear una tuna y así poder empacarla rápidamente, llevarla a los congeladores y poder gozar de nuestra comida o nuestra cena en la noche. Es una técnica que hay que dominar, esto lo tienes que saber hacerlo, tienes que tener mucha precaución. Ahí nos vemos, miren el gran filete de tuna que tenemos, excelente tamaño, ya estamos todo el mundo saboreando lo que es el sashimi, todo el mundo pidiendo la salsa china, el wasabi, así es señores, esto es una práctica que se da muy común, luego que se capturan las tunas, se limpia y a los congeladores señores. Los dejo con estas imágenes para que aprendan un poquito más de cómo filetear la tuna gracias al amigo Ariel. Bueno, y tuvimos que pasar rápidamente con las cámaras, ahí vemos a Kyle Wiss, quien estaba popeando en la punta del bote y tuvo que pasar corriendo a la parte de atrás para poder pelear su tuna. Ahí vemos el popper naranja que le estaba llamando la atención a las tunas en este momento en el área del Golfo de Chiriquí. Bueno, y espero que les haya gustado esas tomas, aquí les vamos a enseñar un poco que de los bonitos muertos ya no los puedes tirar al agua sin aprovechar a hacer lo que le llamamos una barriga. Esto, luego este corte en una forma de V que hay que aprender a hacerlo correctamente, ahí vemos como el capitán Ariel se dedica a hacer los cortes, después pasa por un hilo de cera, después lo agarramos con unos anzuelos y se cose la barriga, como se le dice, ahí está sacando parte de la carne del bonito para poder guardarla y usarla para chumear más dentro. Pronto regresamos con más de Panama Fishing Magazine. ¡Gracias!